Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy les voy a traer otro Versus acá en el canal de dos fragancias increíbles, que la verdad que amo. Y estoy hablando de dos fragancias de Dior. Y son Dior Homme Sport y Dior Homme Sport. Pero Dior Homme Sport del 2012, batch 2012, y Dior Homme Sport la 2021, ¿sí? Son la viejita y la nueva, ¿sí? Así que hoy en este video les voy a estar contando sobre cada una, cómo huele, cuál dura más, cuál conviene más, para qué ocasiones utilizarlas. Así que espero que se queden acá viendo el video. Bueno, vamos a empezar cronológicamente con la Dior Homme Sport, la del 2012, la viejita, ¿sí? Que es la primera. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá en esta fragancia? Esta fragancia tiene, es básicamente, salida cítrica, ¿sí? Tiene jengibre, tiene iris, tiene pimienta, tiene maderas y tiene notas verdes, ¿sí? Se van a encontrar con una salida cítrica, ¿sí? Que ahí nomás va a empezar a hacer un juego entre las notas verdes y el jengibre. Y ese jengibre lo van a notar muy bien porque a mí me hace, a veces me confunde el jengibre a mí, como esa nota verde medio picantita. Entonces a veces parece que tuviera pimienta, aunque posiblemente tenga pimienta esta fragancia, pero la pimienta mezclada con el jengibre, cuando la huele es como que me genera un picor en la nariz, que está bueno, está bueno, es muy rico. Y después tiene una parte de maderas, como maderas blancas, y seguramente debe tener algo de almizcles en el fondo. La Dioron 2021, ¿con qué nos encontramos acá? Acá lo que tiene, esto es, ya lo he dicho muchas veces, es como la Dioron 2020, da la vuelta a la pirámide. Entonces acá nos encontramos con una salida cítrica de bergamote y limón, muy pronunciada, que te dure casi todo el performance del perfume. Y es muy natural, es como si estuvieras sintiendo el jugo del limón acá, ¿sí? Y esto mezclado básicamente con pimienta, porque también te genera ese picor, porque tiene mucha pimienta, y maderas blancas, ¿sí? Esta quizás es una composición más simple, con esta nueva línea de Dior, de Dioron de la 2020 en adelante, viene con una composición mucho más simple, que es limón, pimienta y maderas. Es riquísimo. Es una fragancia, uff, es una locura este perfume, chicos. Bueno, ambas son fragancias sport, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿sí? Son fragancias que son para, estas en particular, estas dos son fragancias que yo utilizaría más en verano, en primavera. En invierno también se puede utilizar, ¿sí? Pero creo que mejor uso se le podemos mandar en verano, en primavera. Son dos fragancias que aunque sean sport, ¿sí? Yo no las recomiendo para hacer deportes. Hay otras fragancias mucho más frejas, más simples para hacer deportes. Esta sport, lo que viene a traer es una fragancia, o sea, esta línea de fragancias, es para vestimenta casual. Yo siempre digo para, de acuerdo a las costumbres de cada una, pero qué sé yo, llegas de trabajar y una tarde de verano, te bañas, te pones esa linda camisa que tenés y decís, me voy a tomar un café por ahí al centro, a algún bar. Si vivís cerca de la playa, a la tardecita donde da el viento, querés tomar una cerveza ahí afuera, en un bar al aire libre, para ese tipo de ocasiones también. Para la noche también sirven ambas, pero yo las veo más para el clima de primavera y verano a las dos. La diferencia entre una y otra, ¿sí? Más allá que yo las veo las dos para primavera y verano, esta yo la veo quizás con un toquecito más formal, si se quiere, ¿sí? Si yo tuviera que elegir, o sea, para usar en el día, usaría las dos tranquilamente. Para la noche, imaginen, tengo que ir a una fiesta, tengo que ir a una reunión al aire libre, yo utilizaría más esta, porque ese toque de iris, jengibre, pimienta, para mí le da como un toquecito más de elegancia para utilizarla más de noche. Esta, si bien también se puede utilizar tranquilamente de noche, esta es una fragancia que yo le veo más diurna, para el día a día, para utilizarla durante el día, para el trabajo, para que ustedes quieran durante el día. Otra diferencia que hay entre una y otra, esta es mucho más simple, esta es más compleja con el iris, con el jengibre, y con muchas notas que tienen, esta es mucho más juvenil. Entonces, a ver, las edades de uso, para cualquier edad, pero yo pienso que si yo les hago probar estas dos fragancias a dos personas, dos chicos entre 20 y 25 años, yo creo que los dos elegirían esta fragancia. Personalmente, ¿cuál aroma me gusta más? Es difícil, son dos fragancias que aunque son el mismo nombre, Vioronsport, ¿sí? Son dos fragancias diferentes, comparten ciertas notas, pero son dos aromas diferentes. Este es mucho más juvenil, mucho más actual, esto es más, con un poquito más amaderado, entre mezcla de limón, pimienta y madera, esta ya tiene un poquito más de complejidad, que tenés el jengibre, tenés pimientas, tenés iris, el iris se nota, no es tan poderoso el iris, pero se nota, tenés maderas blancas, tenés otro tipo de cítricos, acá en este tenés un jugo de limón, pero súper realista, en serio, parece que a esta botella le hubieran echado jugo de limón exprimido, es exquisito. Así que, entre una y otra con cual me quedo, son las dos fragancias diferentes, pero esta es mucho más juvenil, mucho más actual, así que yo creo que en cuanto a edad, si fuera un chico de 20 años el que tuviera que elegir, yo creo que elegiría más esta que esta. Ahora, una persona de más de 30, quizás más esta que esta. Tema que a todos les interesa, cuánto dura, cuánto proyecta cada una de las fragancias. Bueno, acá sí hay una diferencia significativa, y es que esta fragancia yo la veo un poco débil, la verdad. Es un aroma que me encanta, yo cuando lo vi en internet y a mis vendedores que lo tenía, le dije, lo quiero, no me importa cómo huele, lo quiero, pero yo me imaginé, digo, esto debe ser una bomba, un espectáculo. Y la verdad es que, hasta ahí no más, hasta ahí no más chicos. Esto es en mi piel, quizás alguno de ustedes que lo tenga, puede que le funcione de otra forma y le dure distinto. Esto a mí, la proyección es una proyección moderada, sí, más, un poquito, más de un metro, quizás en la primera hora. Pero después, en cuanto a la longevidad, cuánto dura en la piel, esto no llega ni a, o sea, a las 5 o 6 horas, rajuneándolo. Esto ha sido mi piel, yo la he probado tanto de día como de noche, y ambas, y en los dos climas, con un poco más fresco y de calor, me ha durado lo mismo, entre 5 y 6 horas. Obviamente, en ropa te va a durar 1 o 2 días, pero siempre yo recomiendo utilizar más la fragancia en la piel que en la ropa. Dioron 2021, Dioron Sport 2021, esto es una bestia, la verdad. O sea, en longevidad y en proyección, esta le saca una vuelta. Proyección, proyecto durante 2 o 3 horas, proyecta más allá del metro. Longevidad, esto a mí me ha llegado a durar arriba de las 10 horas, dependiendo de la cantidad de spray, me ha durado arriba de las 10 horas. Es una bestia este perfume. Si bien, en aroma, este es un poquito más complejo, este es más simple, este es limón, maderas, pimienta, nada más es lo que van a oler. Pero dura, mamá, que dura. Esto dura muchísimo, chicos. Así que, otra contra quizás de esta fragancia, es que también está descontinuada. Esta la reformularon en 2017 y le sacaron el jengibre. No sé cómo huele esta. Esta es la que tiene jengibre. Esta es el batch 2016, pero es de la línea del 2012. Entonces, esta sí tiene jengibre. Luego la reformularon y le sacaron la parte de jengibre. Esta, a ver, después no se confundan. No es que esta fragancia es una reformulación de esta. No, se llaman igual, pero las dos no tienen nada que ver. ¿Sí? Son dos fragancias sport. Sí, sí, trica con esa onda de sport para vestir bien durante el día, la tarde. Pero las huelen una y otra y no son nada que ver. ¿Sí? Así que, gente, batalla. Dior Homesport 2021, Dior Homesport 2012. ¿Con cuál me quedo yo? Si tuviera que elegir una sola fragancia, yo elegiría esta. Pero esta no está nada mal. Este es un aroma muy, pero muy rico. Que si vos te mueves en un ambiente donde usan muchas fragancias, es poco probable que alguien tenga una fragancia como esta. Esta sí la van a tener porque es más nueva. ¿Sí? Pero de elegir entre una y otra, yo me quedaría más con esta por el hecho de que es una fragancia que sí me gusta, pero que dura muchísimo. Esta yo la utilizaría más de noche en algún evento especial de noche, en verano, en primavera. Esta cuando quiera. Así que, chicos, espero que me dejen acá en los comentarios cuál es su fragancia favorita. Si tienen las dos o si tienen una y otra. Si les gustó, si no les gustó. ¿Cuál es la que ustedes elegirían para ciertas ocasiones? ¿Cuánto les dura? Así que me dejan todo acá en los comentarios su opinión sobre Dior Homesport 2012 y Dior Homesport 2021. Así que bueno, gente. Este ha sido el segundo versus que he hecho acá en el canal sobre Dior Homesport 2012 y Dior Homesport 2021. Espero que les haya gustado. Como les dije, déjenme acá en los comentarios su opinión sobre cada una de las fragancias. Y bueno, chicos, como siempre, agradecerles a todos por el apoyo que les da en el canal, por ver los videos, por siempre las palabras de aliento, las críticas constructivas que me encanta que me hagan. Y bueno, si recién entras al mundo de la perfumería, si recién descubrís este canal, te invito a que te suscribas acá, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. También que me regales un like si te gustó el video. Y a todos, chicos, como siempre les digo, que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las dejo acá al costado, que es Guillermo Parfum. Así que, gente, espero que les haya gustado el video, espero que les gusten estas dos fragancias y también lo que espero es que estén todos muy, pero muy bien. Chau, chau.